Hola amigos del mundo virtual, bienvenido a tu canal, tu día soy yo. ¿Cómo nosotros nos abastecemos de agua? Bueno, como siempre te cuento, es un procedimiento que requiere mucho trabajo y sobre todo protección para los riesgos. Aquí tenemos un tablero que nos protege a la bomba. ¿Qué es la bomba? ¿Sí la ves? ¿La escuchas? Fíjate todo el muñeco que utilizamos para poder extraer agua a nuestros hogares, porque el caudal es muy bajito. Y aquí tenemos el sistema de protección para nuestra bomba, que es la que nos permite extraer el agua. Ya vas a ver, son cuatro casas en donde yo vivo, en el conjunto donde vivo. El conjunto se llama Residencias Delta. Somos cuatro familias, las cuales nos tenemos que abastecer de agua. Esa bomba me sirve para extraer el agua y poder llenar un tanque. Aquí está el tanque, ahí está entrando el agua. De seis mil litros aproximadamente es el tanque. Y aquí tenemos el sistema hidroneumático, que me va a permitir luego poder impulsar el agua a las casas. Y como siempre, el sistema de protección eléctrico. ¿Para quién? Para la bomba del sistema hidroneumático. Todos los días realizo esta labor, porque tenemos que tener prevención y minimizar los riesgos, mientras se hace la manipulación de todos los equipos electromecánicos. ¡Chao!